Llevaré uno de esos. ¡Buena elección! ¡Ahí tienes! ¡Toma, Betty! ¡Vamos, cariño! ¡Delicioso! Espera, cariño. Necesito responder esto. ¿Hola? ¡Hola! ¡Qué bueno saber de ti! ¡Mami! ¡No lo hizo! ¡No te creo! ¡Ok, Betty! ¡Mi paleta! Mejor la recojo. ¡Se ve sucia! ¿A dónde se fue mi globo? ¡No! ¡Vuelve! ¡Lo siento, globo! ¿Por qué me pasa esto? Betty, ¿qué pasa? Te devolveré la llamada. Está bien, cariño. Mami lo arreglará. ¡Es una emergencia! Un placer hacer negocios. Debería haberme quedado en la universidad. Necesito evitar que esto vuelva a suceder. Envolveré la cinta alrededor de la paleta. Debería funcionar. Aquí tienes, Betty. ¡Guau! ¡Gracias, mamá! ¡Mira! Mi globo no se aleja flotando. ¡Eso es lindo, cariño! ¡Estoy tan feliz! ¡Mami! ¡Mami lo arreglará! ¡Vaya! ¡Eso fue raro! Bien, este he preparado un bocadillo rico y saludable. ¡No! No quiero eso. ¡Qué asco! Quiero una hamburguesa. ¡Oh, bueno, no puedes comer eso. Tendrás que comer esto. Aquí tienes. Dale una oportunidad. Sé que te gustará. Dije que no. Quiero una hamburguesa. Bueno, eso ya lo veremos. Mira, aquí tiene la manzana. Aquí está. Abre de par en par y dale un mordisco. Vamos, cariño. Te encantan las manzanas. Son tus favoritas. Bien, bueno. ¿Qué tal esta deliciosa barra de chocolate? Aquí viene. ¡Guau! Me encantan las barras de chocolate. ¡Hurra! La quiero. Cada vez está más cerca. No, dije que nada de manzanas. Oh, bien. Intentemos esto. Mira a quién tengo, Annie. Así es. El señor Biarriton vino a visitarte. Aquí tienes. Ahora dale un fuerte abrazo. Perfecto. Está distraída. Voy a darle esto sin que lo note. ¿Ah? No, no quiero eso. Nada de manzanas. Oh, realmente está poniendo a prueba mi paciencia con esto. Tiene que haber algo que pueda hacer. Mmm. Ella dijo que quiere una hamburguesa. Lo tengo. De ninguna manera va a ser más astuta que yo esta vez. Es hora de empezar a hacerle una hamburguesa de frutas. La manzana será el pan, el kiwi y la lechuga. Una rodaja de durazno para la carne y fresas y plátanos para los condimentos. Incluso puedo hacer papas fritas con manzana. Cariño, te hice una hamburguesa tal como querías. ¡Guau! Una hamburguesa solo para mí. Y patatas fritas también. Las papas fritas son mi comida favorita. ¡Hurra! Es hora de la hamburguesa. Deliciosa es la mejor hamburguesa de todas. Esa es mi niña. ¡Crema de chocolate! Buen día. ¿Dormiste bien? Por favor, dime que eso es chocolate. Es tan sabroso. ¡Nom, nom, nom! Le falta más. ¡Listo! ¡Asco! ¿Quién te enseñó modales? Oh, espera. Fui yo. Bueno, será mejor que ordene. Hay algo más ahí. ¿Una banana? ¡Uf! Al menos come fruta. Veamos qué más hay. ¿Refresco? ¿Cómo es posible? Ok, jovencito. Tenemos que hacer algo ya. Lentes fuera. Mamá, me bañé la semana pasada. Sin excusas. Te lavaré. Mami, quiero refresco. No agua. Esto sabe feo. Deja de quejarte. Este dispensador me da una idea. Vamos a secarte. ¡A comer! ¡Alto! Harás otro lío. Prueba esto. Chocolate a presión. ¡Guau! Ahí tienes. Chocolate sin ensuciar. Untaremos esto. ¡Dame, dame, dame! ¡Rico, rico! ¡Más! Justo como me gusta. Come, cariño. ¡Brum, brum! ¡Brum! ¡Sí! A ver... ¿Tengo suficientes juguetes empacados? ¡Oh, no! No puedo olvidar su sombrero y mi libro también. Y toallitas, por si se ensucia. ¡Ya está lleno! ¡Vamos, entra allí! Sé que puedes entrar. ¡Excelente! ¿Ahora qué? ¿Con qué está jugando? ¡Ja, ja! ¡Oye, mami! ¡Eso es mío! Vale, déjame sacar ese juguete del contenedor. Y ahora que está vacío, puedo rellenarlo con algunas toallitas. Es un recipiente pequeño, pero las toallitas se pueden doblar. ¡Aquí vamos! Eso debería ser suficiente. Y ahora ocupa mucho menos espacio. Oye, mamá, mira lo que puedo hacer. Tengo cara de fritura. Sí, eso es muy inteligente. Buen trabajo. Sin embargo, espera un segundo. Déjame tomar mis toallitas. Esta es una de las cosas más inteligentes que he hecho en mucho tiempo. ¡Aquí vamos! Mami solo quiere limpiarte un poco la cara. Listo, bonito y limpio. ¡Ah, qué linda tarde! ¡Oh, mí! ¡Ah, cariño, mira, patos! ¡Mamá, qué hiciste! Me hiciste derramar la soba. ¡Oh, mí! Bueno, no te preocupes por eso. Puedo arreglarlo. ¿Ves? Todavía tengo mis toallitas. Aquí vamos. Lo limpié todo. Tu camisa está bonita y limpia de nuevo. ¿Por qué no comes esta manzana en lugar de la soda? ¡Cuidado, estoy pasando! ¡El camión te chocó! ¿Cariño? ¿Qué estás haciendo por allá? ¿Cariño? ¿Oh, cariño? Mami te hizo una pregunta. ¡Oh, mí! Tus manos están llenas de tierra. Qué bueno que tengo estas toallitas de nuevo. Déjame limpiarte las manos. Vas a necesitar un poco de esfuerzo. Aquí vamos. Ahora tienes las manos limpias. ¡Hurra! Gracias, mamá. Eres la mejor. Te amo. Chicos, pasen. Vamos rápido. Es mi papá. A fotografiarlo. ¿Qué? Leo mi periódico. Cariño, por favor. No sirve. Un filtro. Con este perforador. Voy a hacer agujeros en todo el papel. Ahora sí. Ok. Intentemos de nuevo. ¿Tomas esto? Solo encienda una linterna y... ¡Yuju! ¡Papá! Sí. Mucho mejor. Oye, tú. Ven aquí. No estoy contento. Prueba esto. Pon papel de color en la luz del teléfono. Pégala y listo para una selfie. ¡Guau! Sonríe. ¡Es genial! Así se toman selfies. ¡Guau! Lo puedo oler. Estamos cerca. Solo mira esto. Y es todo nuestro. Se ve delicioso. No tan rápido. Eso no es un dulce. Pero es saludable. Aburrido. No más dulces, ¿te acuerdo? Eso es lo que ella piensa. Oye. ¿Qué? Mira. Aquí abajo. ¿Por qué me molesto? Mira esto. ¡Oh! Genial. Y tengo la crema de chocolate. ¡Asombroso! ¿Pero y mamá? No podemos negar que lo vea. Tengo una idea. Ah. Hola, amor. Oh, vaya. Bailemos. ¡Guau! Papá es tan agraciado. Como sea. Es mi oportunidad. Voy a tomar un plátano. Luego lo colocaré aquí. Hola. Insertaré el tubo en el otro extremo. Y le daré un giro. Esto quitará el centro del plátano. Así. ¿Lo quieres? O bueno, tú te lo pierdes. Un popote de plátano. ¡Delicioso! Ahora vamos a rellenar el plátano. Pondré el chocolate para untar en este compartimiento. Ahora está listo. Tengo que empujar el mango hacia abajo y luego retiro el plátano. Está lleno de delicia chocolatosa. Todo lo que tengo que hacer es pelarlo. Mmm. Esto se ve tan bien. Nunca puedo resistirme a tus suaves movimientos. Me siento como una adolescente otra vez. Buena chica. Te estás comiendo un plátano. ¿Funcionó? Mira esto. ¡Guau! Gracias, hija. Mis movimientos de baile valieron la pena. A dormir, cariño. Ten tu osito. Gracias, papi. Dulce sueño, Seiba. Te veo mañana. ¡Espera! Está muy oscuro. No me gusta. ¡Ah! ¡Papá! ¿Eh? ¿No? Genial. Mi chacra se alteró. Ya voy, cariño. ¿Qué pasa? ¿A quién golpeo? Digo, ¿todo bien? Está muy oscuro. ¡Y la tormenta! Oye, está bien. Calma. Está bien. Estoy aquí. ¿Y si te leo? Cierra tus ojos. Había una vez... Se durmió. ¡No te vayas! ¡Shh! Sigo aquí. Calma. ¡Papá! Así está mejor. ¡Oh, vamos! Tengo un plan. Dame una mano, guante. ¿Captas? Lo pongo al vaso y doblo al borde. Lleno otro vaso con arroz. Y el guante igual. Saco el guante del vaso y lo amarro. Esto funcionará. Va al brazo de Ava. Sí. Puedo escabullirme. ¡Mi dedo! No llores. Eres linda, muñequita. Ten tu dulce. Tú no tienes que ir al baño, ¿verdad? No. Vamos. Ok, ok. Espera. ¡Esto es muy divertido! ¡Wow! ¡Ah! El gran aire libre. No te alejes, cariño. ¡Oh, bonito! Lo quiero. ¡Lo tengo! ¡Oh! Huele bien. ¡Oh, oh! ¡Debo hacer pipí! ¡Papá! ¡Papá! ¡Es una emergencia! ¡Lo sabía! ¡Bien, ven conmigo! ¡Rápido! Hmm, debe haber un arbusto. ¡Ajá! ¡Perfecto! ¡Y podrás admirar el paisaje! ¡Ni hablar! Ok, déjame pensar. ¡Ya sé! ¡Sígueme! ¿Dónde está? ¡Papá! ¡Aquí tienes! ¿Bromeas, verdad? ¡No! ¡Piensa, hombre! ¡En serio! Hmm, será útil. Lo tengo. Espera. Va al maletero. Y la tapa será asiento de inodoro. ¡Tu trono espera! ¡A tiempo! Pondré esta manta para esconderte. Otro día más como padre. ¡Oh, oh! ¡Oye! ¡Date prisa! ¡La, la, 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 la! ¡Oh! ¡Ey, va! ¡Mamá! ¿Puedo comer un dulce? ¡Ya! ¡Llamo el chocolate! ¡Rico, rico, rico! Podría comer algunas uvas, pero hay chocolate. Una pieza no hace daño. Me daré un gusto. Solo otro más. Casi termino mi reporte. ¿Ah? ¿Vací el tazón? ¡Oh, Dios! ¡No puedo creerlo! ¡Comí todos los chocolates! ¡No! ¡Oh, no! ¡No dejaré que eso pase! Estará tan molesto. ¡Mami! ¡Estoy en casa! ¡Debo hacer algo y rápido! Tal vez las uvas me ayuden. ¿Y si solo las envuelvo? No está de más intentarlo, creo. Voy a envolver todos. ¡Eso es! ¡La última! ¡Hola, cariño! ¡Te extrañé mucho! ¡Mami! ¡Hora de un bocadillo, ¿verdad? ¡Ok! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Oh! ¿Rotará algo? ¡Ah! ¡Esto no sabe igual! ¡Jugaré con mis dinosaurios! ¡Oh! ¡Estuvo cerca! ¡Horra! ¡Soy un vaquero! ¡Y monto toros! ¡Rodeo! ¡Wow! ¡Ah! ¡Tengo que ir al baño! ¡Me gusta este color de habitación! ¡Tengo que ir al baño! ¡Si no vas en el baño! ¡Oh! ¡No sé qué está pasando! ¡Ah! ¡Papel higiénico! ¡Ah! ¡Oh! ¡Es un monstruo de papel! ¡Ah! ¡Me tiene a mí! ¡Ah! ¡El monstruo de papel me atrapó, mamá! ¿Qué? ¿Qué haces envuelto en todo ese papel? ¡Me atrapó! ¡Ah! ¡Estoy muerto! ¡Ah! ¡Ya no quiero esto! ¡Está bien! ¡Un momento! ¡Muy bien! ¡Te daré una lección de papel higiénico! ¡Ven acá! ¡Demasiado papel higiénico! ¡Oh! ¡Globos! ¡Sí! ¡Toma asiento y te enseñaré cómo usar papel higiénico! ¡Bueno! ¡Ok! ¡Toma papel higiénico! ¡Pero no demasiado! ¡Y dóblalo con cuidado! ¡Doblarlo! ¡Ok! ¡Puedo doblar! ¡Correcto! ¡Ahora úsalo así! ¡Tadán! ¿Ves? ¡Ningún monstruo de papel! ¡Ahora intenta tú! ¿Ah? ¿Limpiar los globos? ¡Bien! ¡Aquí viene el papel! ¡Oh! ¡Los globos son un trasero! ¡Oh, Dios! ¡Crees tan rápido! ¡Trasero de globo! ¡Trasero de globo! ¡Tengo sed! ¡Quiero agua! ¡Tengo que abrir el grifo! ¡No alcanzo! ¡Está muy lejos! ¡Mamá! ¡Quiero agua! ¡Oh, Dios! ¡Mi bebé llama! ¡Mejor voy! ¿Qué pasa? ¡Mami! ¡Tengo sed! Tranquilo. Te daré un vaso de agua. Ahí tienes. Un vaso de agua para mi bebé. ¿Cómo se dice? ¡Gracias! No sé si me gusta este libro. ¡Mami! ¡Ahí va de nuevo! Mejor veré qué pasa. ¡Mamá! ¡Agua, por favor! Muy bien. Un segundo. Bien. Aquí tienes un vaso de agua. ¡Hurra! ¡Agua, agua, agua! ¡Mamá! ¡Oh, Dios! ¡Qué ruidoso! Nunca terminaré mi trabajo. ¿Qué pasa, cariño? ¡Más agua! Muy bien. Un segundo. Vengo enseguida. ¡Mira lo que tengo para ti. ¡Guau! Aquí tienes. Un dispensador de agua solo para ti. De tu tamaño y lo puedes alcanzar. ¡Oh, un pingüino! Te enseñaré cómo usarlo. Pon el vaso aquí y presiona el botón. ¡Guau! ¡Mira las burbujas! Aquí tienes. Agua solo para ti. Serviré más agua. ¡Correcto! Bien por ti. El enemigo viene. Debo cubrirme. ¡Piu, piu, 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 piu! A bañarte, cariño. Límpiate bien. ¡No! ¡Ganada! Muy gracioso, jovencito. Oye, me dio una idea. Llena un recipiente con bicarbonato y jugo de limón. Agrega colorante. Será muy colorido. Vierte aceite de oliva y mézclalo. Luego tu mezcla se verá así. ¡Perfecto! Rellena un molde con ella. Usa diferentes colorantes comestibles. Aprieta bien la mezcla al molde. Repite con un segundo molde. Retira y tienes una bomba de baño casera. ¡Ya, Red! ¡Mira esto! ¿Oh? ¡Guau! ¡A jugar! ¡Piu, piu! ¡Piu! ¡Te voy a atrapar! ¡Aléjate, mamá! ¡Me esconderé aquí! ¡Mi arma secreta! ¡Guau! ¡Mira, mamá! ¡El agua cambió! ¡Me encanta esto! ¡Otro más, cariño! ¡Uh! ¡Hace burbujas! ¡Increíble, mamá! ¡Quiero un baño cada noche! ¡Inteligente! ¡Qué día! ¡Veamos a mami! ¡Hola! ¿Te fue bien en la escuela? ¡Tus zapatos en el pie equivocado! ¡Hola, mami! ¡Hola, cariño! ¡La escuela fue aburrida, mami! ¡También lo fue el trabajo! ¿Qué hay para cenar? ¡Vaya! Bueno, llegaron. ¡Zapatos fuera y a jugar! ¡Yupi! ¡Vaya dibujar! Debo hacer algo. Y sé exactamente qué. Saca las plantillas de los zapatos. Imprime una caricatura en papel circular y córtalo al medio. Pon pega al otro lado del papel. Luego pega al lado izquierdo a la plantilla izquierda. Haz lo mismo con la derecha. Pon las plantillas en los zapatos correctos y ahora sabrás qué lado es cuál. ¿Por qué no juegas afuera? ¡Sí! Mami, hay un conejito en mi zapato, pero se ve extraño. ¡Mejor! ¡Guau! ¡Es tan fácil! Lo hiciste, cariño. Bien hecho. Algo no está bien. Espera, puedo hacerlo. Mis zapatos me están mirando. Sí, quizá podría... Es complicado. ¡Ya veo! Si pongo este por allí... ¡Fácil! Eso estuvo cerca. Casi parezco tonto. ¡Perfecto! ¡Mucho mejor! ¡Hasta pronto, mami! Amo tener una familia tan encantadora. Tonta, pero encantadora. ¡Vete, flamenco! ¡Ja, ja! ¡Dibujaré mi globo con este marcador! ¡Listo! ¡Una carita sonriente! ¡Oh, qué pequeño artista! ¡La cara de este globo es la mejor! ¡No! ¡Debo inflarlo de nuevo! ¡Cara de globo! ¡No! ¡El ventilador mató a cara de globo! ¡Oh, Dios! ¡No llores, por favor! ¡Sé cómo puedo arreglar esto! ¡Quiero mi globo! Ok, tengo su globo reventado y otro globo. Pongo uno dentro del otro. Y agrego estrellas brillantes adentro. Luego, lleno el globo con agua. Pero no quiero llenarlo con demasiada. Y el último paso es usar una cinta. ¡Listo! El globo está atado para que no se escape el agua. ¡Cariño, mira! ¡Te hice un juguete nuevo! ¿Oh? ¿Un juguete nuevo? ¿Qué es? ¡Guau! ¡Apareció un globo cuando lo apreté! ¡También hay estrellas adentro! ¡Qué lindo! ¡Esto es divertido, papi! ¡Mira! ¿Viste lo que hizo? ¡Qué tonto! Cariño, dale helado a papá. Te lo comes todo. Ok, pero una cuchara. ¡Gracias! ¡Ya vuelvo, papi! Oye, esto es bueno. Ok, a la película. Quizá no puedo. Dije que solo uno. Otro bocado no hará daño. Esta película es buena. Una cucharada más. Eso es todo. Mmm, es la noche perfecta. ¡Oh, no! ¿A dónde fue? ¿Qué haré? Fue el perro. Espera, no tenemos un perro. Pensé que Fluffy podría ver la película. Dame mi helado, papá. ¿Te lo comiste todo? Fue. El helado era tan sabroso. Es todo. Me voy de aquí. Hasta la vista. ¡Adiós! Cariño, ¿qué le diré a tu mamá? ¡No! Un reemplazo. Sí, rápido. Mmm, jugo de zanahoria. ¡Soy un genio! Vierte jugo en un vaso. Pon papel de aluminio arriba. Presiona el papel y pon un palito de helado a través de él. Al congelador y luego esperar. Justo a tiempo. ¡Hola, papi! ¡Oh, paletas heladas! Lo hice para ti. ¿Para mí? ¡Wow, delicioso! ¡Mmm! Me alegra que te guste. ¡Oh, eso estuvo cerca! Una siesta más hasta el teatro. Es tan emocionante. No puedo esperar. ¡Qué terrible sueño! ¡Me siento horrible! ¡Todo duele! ¡Hola, dormilona! ¡Oh, no me siento bien! ¡Oh, cariño! ¡Déjame ver! ¿Tienes fiebre? Pon esto en tu cabeza. ¡Este jarabe para la tos te ayudará. ¡Abre! Necesitas descansar. ¡Oh, no me lo puedo perder. ¡Oh, no me lo puedo perder! ¡Oh, no me lo puedo perder! ¡Oh, no me lo puedo perder! ¡Mira a ti! ¿Qué te pareció la actuación? ¡Wow! ¡Otra! ¡Otra! ¡Chu! Bueno, eso fue repugnante. Espero que no sea contagioso. Podemos estar en formas juntas. Estupendo. ¡Es rico! No puedo quitarle los ojos de encima. ¡Oh! ¡Nos quedamos sin palomitas de maíz! No te preocupes, querida. Yo me encargo. Pondré los granos en el sartén y los calentaré. Espero que te guste crujiente y carbonizado. Bueno, eso va a la basura. Vamos a intentarlo otra vez. Creo que esto funcionará. Tal vez tarde un poco. ¡Oh! ¡Estoy preparada! Eso podría haber sido malo. Pero tenemos palomitas de maíz, ¿ves? Sí. Gran trabajo. Esto es lo que necesitamos. Verteré los granos en la máquina de palomitas de maíz. Justo así. Luego ponemos la tapa. La encendemos. ¡Oh! ¡Está haciendo algo! ¡Wow! ¡Está haciendo palomitas de maíz! Un montón de deliciosas palomitas de maíz. Es mucho más fácil, ¿no? ¡Oh! ¡Qué bien dormí! Mejor me preparo para salir. Empezaré por cepillarme los dientes. ¡Oh! La abuela usó toda la pasta de dientes otra vez. Por suerte hay más aquí. Y ahora espero. Me esconderé y la atraparé en el acto. La bañera es el lugar perfecto. Pero tengo que ser silenciosa. Creo que la escucho. ¡Oh! Mi alienta huele mal. ¿Qué he estado comiendo? ¿Eso es todo? Será mejor que me lave los dientes. Ella es tan lenta. Me mantendré entretenida mientras espero. ¡Casi llego! ¡Unos pasos más! ¡Llegué por fin! Vamos a darles un fregado. Ahora, ¿dónde está la pasta de dientes? ¡Ajá! Solo un pequeño apretón. Un poco más. ¡Me atraparon! Quiero decir, sí, querida. ¿Pasa algo? Entrega la pasta de dientes. Deberías usar este dispensador. La pasta de dientes va en la parte superior. Luego lo pegaré a la pared. Cuando presiones la palanca sale la cantidad perfecta de pasta de dientes. ¿Ves? ¡Qué pequeño y práctico artilugio! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Bum! ¡Hola, papá! ¡Hola, cariño! ¡Te traje dulces! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Mmm! Yo también quiero un poco de jugo. ¡Buena niña! ¿Qué? Está bien. Vaya, lo siento, querida. Ese era mi camión favorito. Lo sé. Oh, papá sabe cómo arreglar esto, pero necesito esta caja. Retira la tapa del cartón de jugo. Pega un pincho de madera en la tapa. Luego desliza un popote sobre el pincho. Después pon una tapa en el otro extremo para hacer las ruedas. Y luego toma el cartón de jugo y aplícale pegamento. Solo necesitamos una línea a través de la caja. Una vez hecho esto, pégale las ruedas. Agrega otro juego de ruedas al fondo de la caja. Ahora toma un globo y empuja un popote dentro de él. Asegura el globo con una banda elástica. Y adjunta el cartón del jugo. Mira lo que tiene tu papá. ¿Qué es? Pensé que podríamos hacer una carrera. Te mostraré. Toma este. ¡Guau! Si inflamos los globos, se moverán. ¿Lista? ¡Míralos! ¡Estoy ganando! ¡Gracias, papi! Veamos aquí. ¿A dónde van estos? Vaya, oh Dios mío. Mira todos esos cuchillos. No puedo tener esto aquí. ¿Y si de angelito entra? Podría lastimarse con ellos. Oh, no, 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 no. No puedo tener eso. Tengo que guardar todo esto bajo llave donde ella no pueda encontrarlo. Así está mucho mejor. Ahora estará a salvo. Bien, déjame recoger sus juguetes. Espera un segundo. Esta esquina es muy afilada. Es casi peor que esos cuchillos. Podría golpearla. Oh, no. No, sus preciosas rodillitas. No quiero que esta mesa la haga llorar. Oh, mío. Oh, no, no. De ninguna manera. No tendré semejante máquina peligrosa en mi casa. Ahí. Estas almohadas son suaves y protegerán las esquinas. Ya no son afiladas. Estará segura claramente. No te olvides de cerrar la puerta. Oh, espera. Los enchufes de la casa. No. ¿Qué está haciendo? Se lastimará. No, 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 no. No, mi bebé. Alto ahí. Nunca metas nada en un toma corriente. Oh, mírate. Estás toda sucia. Toma. Déjame limpiarte. Ah, ¿qué voy a hacer contigo? Hmm. Oye, espera un segundo. La tapa de estas toallitas podría ser la solución. Sí, definitivamente. Solo necesito hacer algunas modificaciones. Aquí vamos. Puedo quitar la tapa y pegarla sobre el toma corriente. Ahora está cubierto. Eso debería mantener sus dedos alejados del enchufe. Está bien, sé buena mientras mami no está. Espera un segundo. ¡La plancha! Nunca voy a poder salir de la casa. Quiero jugar. Vaya. Tómalo con calma. Ten esto. Ya no me gusta esto. Dije que te detuvieras. Espera. Juega con este robot. Oh, lo quiero. Diviértete. Vaya, esto es genial. Ahora puedo hacerme mis uñas. Esto es aburrido. Juega conmigo. ¿Por qué esto no se detiene? Lo tengo. Puedo usar estos cereales. Sumérgelos en agua. Luego pégalos. Son como bloques de construcción. Me gustan los bloques de construcción. Voy a tomarme este tazón. Eso debería mantenerlo ocupado por un tiempo. Así está mucho mejor y relajante. ¿Qué es eso? ¡Te tengo! ¡Guau! ¡Qué lugar! Tiene que haber objetos de valor. ¿Qué es esto? ¡El crimen perfecto! ¡Ay, no! ¡Corre! ¿Qué pasa aquí abajo? Calma. Yo te cubro, papá. Voy a apagar la alarma. ¡Un robo! ¡Las joyas! ¡Oh, siguen aquí. Y el oro. ¡Qué suerte, ¿no? ¡Se fueron, papá! ¡La ropa de mis muñecas! ¡Se las llevo! Cariño, lo siento. Usa un pañuelo. ¡Lo tengo! Para un cambio, corta parte de un globo. Dobla y corta un trozo del costado. Abre el globo. Un nuevo atuendo. ¡Ayudémosla! Corta la base de otro globo. ¡Qué lindos leggings! Pongamos color con un globo grande. Corta ambas partes. Va a las piernas de la muñeca. Una gran falda. Como una modelo. Tengo un nuevo guardarropa. ¡Guau, papi! ¡Se ven increíbles! ¡Están a la moda! ¡Hola! ¡Amo tu vestido! ¡Te ves tan bonita! No sé qué más hacer. Solo prueba un poco, cariño. ¡No! ¡No quiero! ¡Es asqueroso! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Te daré este juguete! ¡No! Bien. ¿Qué pasa con... todos estos Pop-Its? ¡Ya tengo uno! ¿Ves? ¡No quiero! ¡Oh! ¡Lo intenté! ¿Qué tal este maletín lleno de dinero? Piensa en todos los dulces que podrías comprar. ¡Oh! ¡Cuánto dinero! ¡No! ¡No puedes comprarme! ¡Eres difícil! ¡No! ¡Lo quiero! ¡Guau! ¡Mi hermosa cocina! ¡Eso fue divertido! ¡Quiero jugar con mi sirena! ¿Una sirena? ¡Mmm! ¡Eso me da una idea! Para que la hora de la comida sea divertida, todo lo que necesites es una cuchara y un poco de arcilla. Aplana la arcilla. Y luego envuélvela alrededor del mango de la cuchara. Y dóblala. Luego da forma al fondo de la arcilla como una cola de pez. Luego usa una herramienta de esculpir para agregar algunos detalles a la cola. Marca suavemente a la arcilla con la herramienta. ¡Luce bien! Ahora agreguemos escamas de pescado. Comienza en la parte superior y trabaja hacia abajo por el mango. Recuerda no profundizar demasiado. Una vez que hayas hecho eso, coloca la cuchara en una bandeja para hornear y métela en el horno. Retira del horno y deja enfriar. Finalmente, pinta la arcilla de plateado. ¡Ah! Espero que esto funcione. ¡Ah! ¡Guau! ¡Una cuchara de sirena! ¡Es mágica! ¡Mmm! ¡Buena niña! ¡Hola, cariño! ¡Papá! ¡Hola, cariño! ¡Aquí está tu desayuno! ¡Ugh! ¡No voy a comer esto! ¡Ah! ¡No otra vez! ¡De tal palo, tal hostilla! ¡No! ¡No lo comeré! ¡Sonríe, cariño! ¡Deja arreglar mi cabello! ¡Ya! ¡Tomemos unas juntas! ¡Esto se verá bien! ¡Veamos! ¡Oh, es adorable! ¡Oh, ya sé! ¡Mamá! ¡Esto será genial! ¡Oh! ¡Volviste! ¡Qué día! ¡Pero tengo las fotos! ¡Mamá! ¡No tienes que hacer eso! ¡Podemos usar esta mini impresora! ¡Sólo usaré la aplicación de mi teléfono para seleccionar el filtro! ¡Luego presiono imprimir! ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Eres tú! ¿No es asombrosa la tecnología? ¡Voy a intentarlo! ¡Lo hice! ¡Estas son divertidísimas! ¡Espera a que mis amigas las vean! ¡Guau! ¡Nos vemos hermosas! ¡Ay, no! ¡Un choque! ¡Pip, pip! ¡Ay, qué lindo! ¡Oigan! ¡Salgan del camino! ¡Dame eso! ¡Hora del desayuno! ¡Ok! ¡Tengo esto! ¡Debes comer, cariño! ¡No! ¡Quiero jugar! ¡Dije que no! ¡Cómelo todo! ¡Y me llevaré esto! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Uh! ¡Lo usaré! ¡Soy un piloto de carreras! ¡Ja, ja! ¡Soy el mejor conductor! ¿Está bueno, cariño? ¡Ay, no! ¡Un rico desayuno! ¡Esto no servirá! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Gracias! ¡Esto va a ayudarme! ¡Debí pensarlo antes! ¡Ahora no va a derramar nada! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Lo quiero! ¡Espera, cariño! ¡Lo lleno con el desayuno de Jake! ¡Borra! ¡Aquí tienes! ¡Oh, míralo! ¡Gracias, mamá! ¡De nada! ¡Se acabó el desorden! ¡Me encanta esto! ¡Conducir me da hambre! ¡Debo ser rápido! ¡Brum! ¡Mira esa pasta dental! ¡Ay, tanta! ¡Hola, Jake! ¡Buen chico! ¡Buen chico! ¡Lava tus dientes! ¡Oh! ¡Wow! ¡Au! ¿De dónde vino eso? ¡Jake, ¿qué haces? ¡Se acabó! ¡Jake! ¿Te acabaste la crema dental? ¡Hola, mamá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Limpio mis dientes! ¡Así no se hace, cariño! ¡Qué lío! Cariño, deja la pasta dental! ¿Por qué? Probaremos otra cosa. ¡Mira lo que tengo! ¿Qué es eso? Pon esta pasta aquí y se pega a la pared. ¡Así! ¡Oh, guau! ¡Mira esto! Pon el cepillo y sale la crema adecuada. Y entonces puedes cepillarte. ¡Es increíble! ¿Puedo probarlo? ¡Está funcionando, mami! ¡Lo hice! ¡Buen chico! ¡Sigue cepillando! ¡Sigue cepillando!